aquí en el Hospital San Vicente de Paúl, que se va a continuar a otros hospitales de la región del Nordeste. Vamos a escuchar al doctor Rafael Rodríguez, director del Servicio Regional de Salud Nordeste, quien habla de estas remodelaciones que se están haciendo y de la pronta visita del presidente o de la vicepresidenta de la República para la inauguración de lo que será esta modernísima sala de emergencias del Hospital San Vicente de Paúl. Estuvo aquí en la región el ingeniero Alexander Espinal, quien es el encargado de construcción del Servicio Nacional de Salud, quien lo envía el doctor Mario Lama para remodelar y anechar algunas áreas en diferentes hospitales de la región, como es el caso del Hospital de Villatapia, el Hospital de Tenares, el Hospital San Vicente de Paúl, que en las próximas semanas se va a inaugurar la emergencia, el Hospital de Pimentel, el Federico Lavandier, antiguo Seguro Social, las Guarana y Cenoví. Esas son partes de la infraestructura que van a ser remodeladas, modificadas y entregadas a la población de la región Nordeste en los próximos meses. En el caso del hospital, ¿ya se ha comenzado a remozar la pintura y todo eso? Bueno, ya el hospital estamos como prioridad número uno, porque en los próximos días vendrá la vicepresidenta, o de lo contrario, nuestro presidente, Luis Abinader, al junto de Mario Lama, a inaugurar una emergencia muy poca vice en Río, y cuidados y en el país, donde el oxígeno que se le suministra a los pacientes ya irá por tubería, no tendrá que ir uno con un tanque al hombro. Eso significa que en el área de la salud, nosotros estamos innovando y creando una efectividad y un buen desarrollo para el manejo de nuestro paciente. Sí, me agradezco. Gracias. Ayer el Ministerio de Salud dispuso que si usted lleva a vacunar a una persona mayor de 80 años, a usted le van a poner la vacuna también. Una disposición de ayer domingo del Ministerio de Salud Pública que no se guíen gente como en el caso de la hormiga atómica que le pusieron la vacuna hace un tiempo en la Unión Médica, y ahora dijo ayer, porque han dicho de todo tratando de justificar esto, por favor, dejen eso así ya, no lo batan más, que es como la materia fecal, que mientras más la baten más lleve, dejen eso así. Bueno, pues en el caso de esto está bien, porque ¿qué es lo que sucede con esto? Bueno, ya vamos a partir de esta semana, que final de esta semana, principio de la otra, ya vamos a entrar en los 60 años y los de 50 años vienen ahí. Entonces, hay una franja de personas de 80 años en adelante que se ha quedado atrás, porque ya estamos los 70. Entonces, hay una franja de gente por encima de los 80 que no tiene quien lo lleve, que necesita la solidaridad de alguien. Para que esto se dé, el gobierno ha puesto esta flexibilización, que al que vaya con un anciano de más de 80 años, se la van a poner la vacuna a él. Oye, yo traje esto como un chiste, porque esta es una mañana que está muy cargada. Entonces, si esto hubiese sido antes de ahora, después del día de ayer, que se da esto, que este señor va en este mulo, al mulo lo vacunan también. Vamos con la próxima, señor director. Atención a mi hermano Luis Rosario Socía. Mi hermana Marta Bautista, presidenta de la Junta de Vecinos del sector Hermanas Mirabal, está pidiendo que le lleven allá un centro de vacunación a esa zona que no existe. No, 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 no. Hay que hacerle caso a mi hermana Marta. Habló el doctor Socía de que se iban a poner unos puntos móviles de vacunación. Quizás esto pueda resultar para estos sectores. Pero si ahí no hay un centro de atención primaria, ahí hay que crearlo. Hay que hacerlo. Tantos compañeritos que están pidiendo que lo nombren. Vamos a hacer un centro de atención primaria ahí, que hace falta para todos estos sectores. Nos vamos entonces, señor director, con la próxima información. Este muchacho está preso en la cárcel del Palacio de Justicia. Es una información que nos la mandaron de la capital. Oiga esto. Ángelo Francisco Peralta Betances hirió de cuatro puñaladas a su pareja sentimental durante una discusión frente al hijo de 12 años que tienen en común. en un hecho ocurrido el 15 de febrero aquí en San Francisco de Macorís. Así es que andan las cosas. El 15 de febrero ocurrió esto y hoy estamos a ocho de marzo. Pues ese hombre tiene preventivo casi un mes. No, pues esto es lo último. Vámonos con la próxima información. Atención a Viterbo y a mi hermana Smiling. Cásense con la gloria con el caso de este señor. No para que lo soltemos, porque él cometió un hecho, según lo que se dice, sino para regularizar su prisión, porque eso es lo que dicen nuestros códigos y tenemos que cumplirlo. Bueno, vámonos con el presidente de la Junta de Vecinos del sector Villapalma que denunció que ante la negligencia en los servicios de recogida de basura, los comunitarios de la zona le hacen los desechos sólidos al río Jaya. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Recoger la basura como debe de ser y meter preso a todo el que tire basura en el río. Si el presidente de la Junta de Vecinos es uno, preso también. Pero hay que cumplirle. Las autoridades tienen que cumplirle a esta gente primero. Vamos a escuchar lo que dice el presidente de la Junta de Vecinos. ¿Qué es lo que dicen que ustedes están pasando? Porque no es posible que pagándose de agua, vamos a suponer, a la compañía que bota la basura, tirar la basura para el río. Ellos tienen que bota la basura porque lo que están contaminando el río. Un jurídito que está desgastado ya y la gente si ha desesperado y no bota la basura, lo están tirando el río. Entonces queremos... Gracias.